La compañía de tecnología Microsoft ha hecho un llamamiento a los usuarios del programa Windows para que instalen de forma inmediata una actualización después de que investigadores de seguridad de la compañía encontrarán una grave vulnerabilidad en el sistema operativo. La falla de seguridad afecta a los sistemas operativos Windows 7 y Windows 10 y ha sido denominada como Prime Nightmare, una amenaza al servicio de cola de impresión del programa que el usuario utiliza más en el mundo, así lo informan medios estadounidenses. El error se ha producido después de que una empresa de ciberseguridad publicara accidentalmente una guía sobre cómo explorar vulnerabilidades en el servicio según explica la cadena CNN. El medio estadounidense informó que la firma Sanford tuiteó por error a finales de mayo una prueba que mostraba que habían encontrado una falla de seguridad en el servicio de Windows Prime, esto permitiría que varias personas accedan a la misma impresora. Si bien la empresa finalmente eliminó este tuit, se publicaron capturas de pantalla en otros lugares en línea, lo que provocó que Microsoft advirtiera a los clientes que los piratas informáticos podrían utilizar la vulnerabilidad para instalar programas, así como para ver datos personales. Para MarcaTV, Chubar García. Chubar García.